Así es, ubicados aquí en las instalaciones del Colegio Técnico Profesional de Platanares donde el día de hoy se llevó a cabo una charla, incluso un simulacro incluido con estudiantes para hacer un poquito de conciencia acerca del tema de la seguridad vial y tanto daño que ha perjudicado principalmente en estas zonas rurales donde motociclistas pues suelen abusar un poquito de esa confianza de saber que son distancias cortas para andar y circular también sin el casco sin medidas de protección adecuadas y también motocicletas sin permisos motocicletas también en condiciones irregulares y eso es justamente lo que vino a hacer el COSEVI el día de hoy donde incluso realizaron un simulacro que hay que decirlo así la charla, los testimonios que se presentaron a los jóvenes hoy tuvieron un gran impacto tuvimos jóvenes llorando, jóvenes muy afectados y al final de cuentas pues es lo importante de este operativo, ese simulacro, estas charlas que se realizaron el día de hoy aquí en el Colegio Técnico Profesional de Platanares nosotros realizamos una información que resume un poco lo que se vivió el día de hoy y pasamos a verla a continuación hacer conciencia en los jóvenes y evitar que estas escenas se repitan en el Cantón de Pérez Celedón con esa intención el Consejo de Seguridad Vial visitó el Colegio Técnico de Platanares en el gimnasio cientos de jóvenes escucharon atentos los consejos de los expertos y lo principal, recapacitaron lo que intentamos representar es la realidad de los accidentes de tránsito propiamente en el Cantón de Pérez Celedón en particular con el tema de motos que se han visto en constante aumento las personas heridas y fallecidas en motocicleta tanto en el Cantón como a nivel país y por eso pues deseamos hacer una serie de actividades orientadas a los futuros y futuras conductoras de las carreteras y en particular en el tema de motos ¿por qué? porque como lo hemos mencionado en otros espacios la mayor cantidad de personas heridas y fallecidas en motocicletas son jóvenes jóvenes de 20 a 30 años o sea todos estos chicos y chicas que hoy están aquí con 15, 16, 17 años son los futuros conductores si no es que algunos ya lo son entonces de ahí que quisimos hacer esa actividad de concientización uno de los detalles que incluía esta visita a la zona de Platanares era un simulacro de un accidente de tránsito en el ejercicio se mostró a los jóvenes las consecuencias que pueden suceder si se conduce de manera imprudente o si los dispositivos de seguridad que pueden llevar a la muerte a alguien en cuestión de segundos los simulacros son para eso para que la gente vea bueno los jóvenes especialmente en este momento vean lo que pasa si circula a altas velocidades, sin cascos pueden provocar accidentes serios hasta la muerte y también el tiempo de respuesta depende de las situaciones que estemos presentando y los lugares a que se vaya a visitar el tema de las zonas rurales el hacerlo de estos simulacros aquí donde verdaderamente está la situación si, más que todo aquí en estos lugares la circulación de motocicletas es bastante entonces para que entren en conciencia los jóvenes de lo que pueda pasar si, bueno es importante más en esta zona verdad por la costumbre y porque son zonas muy alejadas del centro y controles la principal causa son personas que andan sin casco más de una persona en una moto, hablamos de 3, 4 personas entonces es importante ver las funciones verdad como los hechos se dan, como los atendemos de una u otra manera al ver una situación de estas por colisión de motos y sin casco tomar un poco de conciencia lo que es la utilización de casco los dispositivos de seguridad para evitar complicaciones en lesiones un simulacro que pusiera en evidencia lo vulnerable que es un motociclista y también todas las instituciones que se mueven en la atención de una emergencia bomberos, Cruz Roja, Policía de Tránsito, Fuerza Pública que son recursos que toda la sociedad pagamos para que puedan atender ese tipo de situaciones que se pueden prevenir y como empezamos la actividad inclusive la primera pregunta fue ¿cuántos de aquí tienen un familiar o algún conocido que ha sufrido un accidente de tránsito? prácticamente 3 de cada 4 chicos levantó la mano incluso los estudiantes tuvieron la oportunidad de escuchar los testimonios de Warren Fallas, quien perdió a su hijo en un accidente de tránsito y de David Ramírez, quien sufrió un accidente en Ruta Interamericana Sur las historias conmovieron a muchos jóvenes algunos incluso con lágrimas en sus ojos un detalle que llamó la atención fue ver a 4 estudiantes que se quedaron consultando aún más a los expertos sobre el tema de seguridad vial con uno que se hubiera quedado ya es ganancia porque ya sabemos que es a una persona mínimo en una edad muy difícil, todos pasamos por la adolescencia y sabemos que ahí somos muy rejegos a escuchar lo que los adultos nos tengan que decir y además nos creemos indestructibles, invencibles pero el hecho que se hayan quedado 4 a consultarme en este caso, que es un manejo seguro que se necesita para sacar los permisos aunque sea menor de edad, etc. es un indicativo para nosotros que realmente esto sirvió para llegarle a ellos 4 que se atrevieron a conversarnos pero que vimos que había varios más estudiantes que como que inquietos, inseguros daban vueltas, como no sabiendo si preguntar o no preguntar y que sin duda, por lo menos en las expresiones de muchos y sobre todo de las chicas, de las chiquillas que vimos se vieron que les llegó parte del mensaje Este tipo de actividades también se estarán desarrollando en otros centros educativos de Pérez Celedón Bien, y justamente también conversamos con algunos de los estudiantes luego de lo que fue esta charla, estos testimonios, el simulacro y algunos nos confesaban incluso que salen muy impactados que salen con esa recapacitación importante que es lo que buscaba también el COSEBI realizar el día de hoy y también pues argumentan muchos que salen cambiados incluso desde su interior una cosa fue el estudiante que ingresó a la charla y otra cosa es el estudiante que salió justamente de esta charla ¿Qué les parece? Pasamos a escuchar parte de los testimonios de los estudiantes los actores principales el día de hoy de esta charla que realizó el Consejo de Seguridad Vial Me parece muy importante, nos ayuda mucho en lo que puede ser a nosotros los jóvenes el manejo, la prevención ¿Qué impacta lo que vieron hoy? Demasiado, hay algunas personas llorando No sé, muchas personas las vi impactadas y a mí me causó un poco de tristeza el señor porque mi padre tuvo un accidente en Palmares pero ojalá que les ayude en todo lo que es la actividad Es muy linda porque yo tengo un primo mío y unas familias que pasó con el accidente ese yo tengo dos primos y un amigo que le perdieron las piernas fue un accidente de moto esto es muy importante ¿Cuánto los impacta justamente el ver videos el ver testimonios de personas que les ha pasado usted en su caso que ha conocido gente? A mí me duele porque yo sé la gente que yo conozco me quiere mucho y yo a ellos los respeto iguales ¿Se va totalmente diferente antes y después? Voy cambiadísimo Ya, y me pareció muy importante porque la prevención en los jóvenes debe ser algo primordial porque por lo general somos los que tenemos conductas temerarias a la hora de andar en la calle El tema de ver el simulacro, ver los testimonios Ah, eso fue muy fuerte entonces pienso que es una buena manera de persuadir ¿Cómo se va antes y después de eso? Ya, y totalmente cambiado de verdad prefiero prevenir que lamentar Me pareció muy bonito porque hay que capacitarnos para cuando seamos mayores de edad para si tenemos moto, carro, saber bien las reglas y todo Escuchar testimonios, ver el simulacro ¿Cuánto impacta en ustedes los jóvenes? Mucho, más porque Tengo un familiar que murió en un accidente de tránsito igual Entonces Y lo de las motos baratas también aquí se ve mucho Aquí se ve y las usan más que todo para llantear porque tiene un gran cilindraje a muy bajo costo Entonces son muy cómodas para ser loco Digámosle y le lanzo la pregunta porque uno también fue fue joven y estuvo en el colegio ¿Vale la pena hacer una imprudencia, andar sin casco manejar una moto a exceso velocidad por moda y por quedarle bien a la gente después de lo que usted vio hoy? La verdad no Ya no Yo soy uno que de vez en cuando tal vez digamos como aquí tal vez la apriete pero yo después no sé Yo tengo casco siempre ando con casco pero soy uno que me mantengo prefiero mandar un poco de espacio y suave alguna hora llegaré a la casa pero voy a llegar bien Es importante destacar que este tipo de actividades se van a seguir realizando durante todo el mes de junio y también parte del mes de julio en diferentes centros educativos de la zona de Pérez Celedón iniciando el día de hoy en el Colegio Técnico Profesional de Platanare Es un colegio destacado en muchos proyectos de emprendedurismo como ya hemos anunciado también aquí en la edición de SNSUR Noticias en diferentes ediciones y que ahora también se pone a la vanguardia con este tipo de charlas y capacitaciones que realiza el Consejo de Seguridad Vial para tratar de prevenir un poco el tema de accidentes principalmente en las zonas rurales Esa la información aquí desde el CTP de Platanare Yo regreso al estudio donde ustedes tienen más información ¡Gracias! 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 ¡Gracias!